La Junta Central Electoral está en estos momentos reunida con los técnicos de los partidos para hablar de las primarias. Las primarias, que no sé qué busca la Junta hablando con los partidos, con los técnicos de las primarias. Si los partidos saben que hay una ley de régimen electoral que dice qué es lo que hay que hacer, y la Junta sabe qué es lo que hay que hacer. No hay que reunirse para hablar de primarias junto a la Junta Central Electoral. No, no, no. La ley dice que es lo que hay que hacer. Hay que hacer primarias. Y en agosto, me parece que dice el calendario, que en agosto hay que abrir el proceso. Y hay que inscribir candidaturas. Y que los partidos deben decidir quiénes serán sus alcaldes. Y quiénes son sus candidatos presidenciales. Eso se define ahora. O la ley dice. Y la ley tiene fecha. La ley te dice fecha. No, no, no. Es cuando el partido quiera, no. Hay fechas. Hay plazos. Primarias. Ahora, ¿quién tiene un conflicto ahora mismo con este proceso de las primarias? O con el método de elección. Estoy hablando de primarias, pero hay tres métodos de elección. Usted puede decidir que su candidatura sea escogida por primarias, por una encuesta, o por una asamblea. Como usted quiera. Ahora bien. Los de la oposición pueden darse el lujo de escogerlo por encuesta. Y yo sé que fuera el pueblo y el PLD, esa encuesta que van a hacer. Usted está en la oposición. Ahora, los del gobierno. Y aquí el PRM tiene un conflicto. ¿Por qué? Porque la ley dice que usted solamente se puede reservar un 20% de las candidaturas. Y en el caso, lo que va adelante, febrero, las alcaldías. El PRM solamente se puede reservar el 20%. Pero resulta que hay unos alcaldes que han comprado que hay que garantizarle esas alcaldías, esas candidaturas. Entonces, el PRM está obligado a reservarse esas plazas donde compraron alcaldes. El PRM está obligado a reservarse la alcaldía de Tamborín. El PRM está obligado a reservarse la alcaldía de Alto de Yaque. La de Palmar Arriba con Miguel Junior. Está obligado para ponerle tres casos. Si el PRM está obligado a reservarse todas esas alcaldías de Valentín y a reservarse las otras alcaldías que ha comprado, que es evidente, ¿qué va a pasar? Como ahí se cumple la cuota del 20%, ¿qué va a pasar con las demás plazas? Que van a primarias. Mientras a los ex-peledeístas, que hoy son PRM, se les reserva. A los dirigentes del PRM tendrán que irse los dirigentes del PRM a una batalla interna en primarias. Y aquí tendremos una batalla, unas primarias entre Ulises Rodríguez, Andrés Cueto, Lora Perelló, Rubén Polanco y otros que puedan aparecer. Pero aquí, si Ulises quiere ser alcalde, tendrá que ganarle a Rubén Polanco y a Andrés Cueto y a Lora Perelló y al del Cabral Ibaez, ¿cómo se llama? Me escapa el nombre ahora, el doctor, que están aspirando alcalde y que el PRM no puede reservársela. Porque no les va a dar para la cuota, para cumplir la ley. Entonces, tiene el PRM obligatoriamente que mandar a primarias. El PRM está obligado a mandar a unas primarias en el Distrito Nacional y mandar a Carolina a enfrentarse, a Pacheco y a otro grupo. Y eso va a pasar en todos los municipios del país. Porque es que el 20%, ¿cuánto es? Son 158 municipios y 200 y tantos de distritos municipales. Sáquenle el 20% a eso. Sáquenle el 20%. Eso es poquito. Eso es poquito. Y ya esas plazas están reservadas para los que se han vendido y para los que tienen en planes llegar al PRM. Y esos son esos. ¿Y los acuerdos? ¡Ah! Pero el presidente Luis Sabinadera ha hecho acuerdos con más de 15 partidos de la oposición. Y esos partidos de la oposición, hay distritos municipales donde tienen un alcalde, donde tienen representantes. Entonces, esos partidos pequeños dicen, no, no, pero espérate, mi plaza. Esa plaza es mía, yo la quiero. ¿Qué dice Cholitín en Higüey? No soy yo el que me lo estoy vendiendo al PRM, son los del PRM que vienen donde mí. Y si mañana hay una alianza entre el PRM y Cholitín, como en el 20, hay que reservarle a Cholitín. Hay que reservarle a Cholitín. Hay que reservárselo. Cholitín que se declaró independiente, que no es de nadie. No es de nadie. Y Olegario en partido Dajabón, que fue y lo juramentaron entre Ito Bisono y José Ignacio Paliza. A Olegario, que en partido Dajabón ha sido cinco veces alcaldes por cinco partidos diferentes. Y se juramentó en el PRM. A Olegario hay que reservarle su candidatura. Reservada. Reservada. Entonces, los demás municipios, los dirigentes del PRM tendrán que guayar la yuca si quieren llegar a las alcaldías. Dice el Partido Reformista Social Cristiano que ellos acogen la propuesta del gobierno, la propuesta del presidente Luis Aminader, de hacer un gran pacto, una alianza con relación al tema Haití. Ahora, dice Charlie Mariotti, secretario general del PLD, que el gobierno no tiene calidad para convocar a la oposición. Dice Charlie Mariotti que ya se han reunido bastante y que la oposición fue a Palacio Nacional, hicieron varias reuniones, varios encuentros, firmaron pactos y eso no ocurrió nada. Y que no tiene calidad moral el gobierno para convocar a la oposición. Lo que está diciendo Charlie es que la oposición no va a participar en eso. No habrá pacto con el tema haitiano. Ahora, es el propio gobierno que debe ponerse de acuerdo con el tema Haití. Porque es en el propio gobierno que hay gente que está a favor y en contra. y el ministro de Economía Paveliza. Ustedes saben que es un pro-haitiano, pro-haití y se hará acto un ministro del Medio Ambiente. Ustedes saben cuál ha sido tradicionalmente su posición con el tema Haití. Y ustedes no saben cuál es la posición del canciller de la República, Álvarez. ¿Cuál es su posición con el tema haitiano? Son defensores de los haitianos. Entonces, el presidente, antes de hacer un pacto con la oposición, el presidente debe hacer un pacto con sus ministros. Escuchen bien. El presidente Luis Abinader lo que debe es sentarse en Palacio Nacional y hacer un pacto con sus ministros con relación al tema haitiano y después llamar a la oposición y hacer un pacto con la oposición. El presidente debe llamar a Álvarez, debe llamar a Paveliza, debe llamar a Seara Atom, debe llamar a la que está en, la que hizo el censo, debe llamar a esos. Y después que haga el pacto con ellos, entonces el presidente llama a la oposición. Que aparentemente, por las declaraciones de Charlie Mariotti, secretario general del PLD, no van a participar. Por lo menos, el PLD no va a participar en ese pacto y en esas conversaciones. Porque yo le decía ayer que la oposición en el 2021 fue tres veces a Palacio Nacional y le dijo que sí al gobierno. Fue tres veces Charlie Mariotti el año pasado y ustedes no recuerdan cuando iban en representación del PLD iba Charlie Mariotti y que de Santiago a la fuerza del pueblo yo recuerdo que mandaba Raúl Martínez y ustedes no recuerdan que yo dije en aquel momento cuando se murió Agripino Núñez Collado se acabó el debate y se acabaron los acuerdos y se acabó la discusión. Ya se murió el que tenía voz para eso. Agripino Núñez Collado. Ya no esperen pacto. Porque aquí no hay una aquí no hay una voz autorizada aquí no hay un aquí no hay un hombre o una mujer con peso para hacer esos pactos que sea creíble y que pueda sentar ambas partes gobierno oposición ya se murió Agripino y desde que Agripino murió esto se desvaneció y nadie ha vuelto a visitar al palacio.